Y los habitantes de Puerto Jordán bloquearon la vía Arauca-Tame por los incumplimientos del gobierno departamental en la creación del octavo municipio del departamento de Arauca. También se tomaron el ingreso a la gobernación de Arauca. Comunidades del centro poblado de Puerto Jordán y las veredas aledañas bloquearon la vía que comunica la capital de Arauca con el municipio de Tame a la altura de Puerto Jordán. También se tomaron las instalaciones de la gobernación de Arauca por los incumplimientos del gobernador de Arauca. Nosotros tenemos una exigencia del gobierno departamental y nacional, incluso, al Ministerio de Hacienda. Tenemos dos propuestas para ahorita. Primero, necesitamos un representante a nivel nacional del Ministerio de Hacienda. Segundo, necesitamos al señor gobernador con sus respectivos diputados. Esas son las dos exigencias que estamos para sentarnos a la mesa. Según el vocero de la comunidad, la decisión de estas comunidades es tomarse las instalaciones del Palacio Departamental. En estos momentos estamos en la puerta. La decisión de nosotros es tomar la gobernación adentro, no afuera. Los habitantes de este sector del departamento de Arauca solicitan que se les defina a qué municipio pertenece. Primero que todo, la ley nos lo dice que debemos, para ser municipio, debemos tener un territorio definido. Entendámoslo muy bien. Ahorita en estos momentos, para decir, vamos a ser municipio, no podemos porque no tenemos un territorio definido, que nos lo ordena la ley. Segundo, queremos tener un territorio totalmente definido, bien Arauquita o bien Atame, pero que tenemos que tener definido el territorio. ¿Qué estamos pidiendo ahorita? De segregación de Arauquita para pertenecer a Atame. No es justo de que Arauquita, todo el tiempo que ha sido fundado como municipio, hasta hace dos años, que diga que ese territorio es de Arauquita. Por más de todo este tiempo, ha sido administrativamente todo de Atame. Nadie puede decir, esto es Arauquita. Si el gobierno departamental no les da ninguna solución, bloquearán todas las vías del departamento de Arauca. Permaneceremos aquí y estocalizamos en todo el departamento las vías, de hecho. A eso estamos dispuestos hoy y toda esta semana. Venimos preparados para muchos más. En las horas de la tarde, el gobierno departamental se reunió con los manifestantes para buscarle una solución a la protesta por la comunidad. ¡Gracias!